Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Señor Jesús, en esta tarde venimos delante de tu presencia. Señor, muchos a través de los medios virtuales, para encontrar en ti fuerza, para buscar en ti refugio, para alcanzar un poco de tu misericordia. Señor, hoy venimos a decirte que confiamos en ti, que confiamos en tu misericordia y en tu amor. Que queremos recibir ese caudal inmenso de misericordia que brota desde tu cruz. Señor, te pedimos que mires con misericordia, con bondad, a todos aquellos que sepan para hacer este bello momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre celestial, en esta tarde estamos unidos a tu Hijo Jesucristo, unidos a Él porque en Él somos hijos tuyos. Y sabemos que tu amor por tus hijos no tiene límite, que siempre quieres bendecirnos. Te pedimos en esta tarde que derrames tu misericordia sobre aquellos que más te necesitan. Los que atraviesan momentos difíciles, los que están sufriendo, los que son víctimas de injusticias, los que pagan penas que no son propias. A todo Señor, hazles sentir tu misericordia y tu compasión y fortalécelos para que en medio de sus dificultades te glorifiquen y experimenten tu amor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre de amor, en esta tarde, unidos a nuestro Salvador Jesucristo, queremos suplicar tu misericordia para aquellos que se esfuerzan en educar y enseñar a otros, los que en un aula de clase entregan su vida para formar futuras generaciones. No solamente en colegios y universidades, sino en otro tipo de instituciones o de lugares en donde hay muchos que no saben y necesitan quien los conduzca a la luz. Te pedimos, Señor, por todos los que te sirven enseñando, que experimenten la fortaleza de tu amor y de tu misericordia en medio de las adversidades de su tarea. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En este momento de devoción, de recogimiento, de piedad, queremos, Señor, encomendarte a todos aquellos que han recibido la alta vocación de servir a la sociedad. Los que en nuestra patria y nuestra sociedad hacen la política para que tengan un corazón transparente, desinteresado, para que busquen siempre el bienestar de todos y no el particular. Que los que sirven a la sociedad puedan tener sentimientos de entrega y de servicio como tú quieres, Padre, que todos los tengamos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre celestial, en esta tarde, con la garantía del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, queremos acercarnos a ti para pedir misericordia para todos nuestros familiares, amigos y conocidos que ya han dejados. Que ya han dejado este mundo con la esperanza del encuentro definitivo contigo. Pedimos misericordia para todos aquellos que han fallecido. Que tu amor de Padre se les revele y los haga gozar del cielo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Gracias, Padre del cielo, porque en tu Hijo Jesucristo nos has mostrado tu misericordia infinita. Nunca dejes de bendecirnos, de acompañarnos y de ayudarnos en medio del camino hacia ti. Que cada paso que demos en nuestra vida sea conducido por tu misericordia hacia el encuentro definitivo contigo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán.